A ver los chicos del congreso, buenos días, buen día, buen día, ya estamos listos, ¿cuántos somos? Mira, una autogestión se llama esto. Acá estamos con los chicos del congreso y a más con el señor Agustín, presidente de la asociación que nos recibe. Presidente de la asociación de lancheros acuáticos aquí en Puro. Sí. Y nos está garantizando un buen viaje a Urus. Sí, efectivamente, les saludo a los que nos han visitado acá en la región Puno, que están en el congreso, que creo que les visito a todos los estudiantes también, y les invito a nivel nacional a todos los estudiantes que nos sigan visitando acá en Puno, le damos la mejor garantía, el mejor servicio acá en Puno, porque nosotros trabajamos como transportistas acá en Puno, acá en el lago de Ticaca, hacemos el tour a los Urus, a Quile y a Mantaní, entonces yo creo que brindamos con toda seguridad. La característica de las embarcaciones que brindan acá, aseguradas, bastante cómodas. Muchísimas gracias, señor Agustín, mientras estamos aquí. Mira, qué bonito, qué gusto. Caballero, muchas gracias. De nada. Acá nos vamos embarcando. 20, 20, 20. Ay, la verdad, vamos a ver equilibrio. Ajá. 20. Muy bien, chicos. A ver. Mirá la embarcación, qué chave, creo. Sí, después de. Ah. Acá tenemos el mapa del lago, quien quiera filmarlo, fotografiar el mapa, ya lo tienen. Nuestro capitán en este viaje se llama Moisés. Gracias. Acá está, Moisés, por favor, se acló. Vamos a tocar la cámara. Moisés se está encargando aquí de. Sí, confiamos, Moisés. Empezamos el viaje, chicos. ¿Todo bien? A la palabra de Moisés. Ven acá, solo visitar a la isla de los Urus, que está a media hora de ida y vuelta. Media ida de ida, media hora de ida, una hora de ida en la isla de los Urus. Y luego, hay otros dosis nada más que tener visitables, son naturales, son la isla de Taquilé y de Mantanín, que son por dos. Voy a ver, todos, mirá, todos, ven, es el este Urus. Bye, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!